Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien y muchas gracias por estarnos más en mi canal. Hoy traigo un haul muy interesante y las prendas son muy básicas. Bueno, lo vais a ver vosotras mismas, ya que las puedo combinar con todo lo que he comprado en las últimas semanas y también con otras prendas que tengo de otras temporadas, de otros años. En fin, son cositas que merecen la pena, de buena calidad y se pueden combinar con miles de prendas. Y la ropa es de la marca Alara, es la primera vez que recibo ropa de esta marca, así que ahora vamos a ver la calidad, la composición del tejido y todo. Y como siempre, debajo del vídeo dejaré toda la información, los enlaces directos de cada prenda, mi código de descuento y además también quiero comentar, tienen muchas promociones, por ejemplo, te compras un pantalón y te compras tres y tres por uno, ¿no? Pagas uno y te llevas otras dos prendas. Bueno, si os parece, vamos con la primera prenda. Es un pantalón precioso, muy básico, lo vais a ver ahora, también me probaré todas las prendas. Y fijaros, en verde claro, uno de mis colores favoritos, ahí lo estáis viendo. Bueno, me acerco para que podáis ver lo que es la calidad del tejido y todo. Y la cintura elástica en la parte de atrás y luego en la parte delantera es así. Nada, dos bolsillos, un botón, una cremallera finita del mismo color. La marca es esta, Alara, de todas formas dejaré en la pantalla el nombre escrito y la talla XS, ahí la podéis ver. Y luego en la parte de atrás son así, la cintura elástica y ya está. También se puede completar con algún cinturón y fijaros cómo es en la parte de abajo. Se queda ajustadito, súper cómodo, ideal para todos los días, para, digamos, un estilo un poquito casual, ¿no? No es un pantalón clásico y se puede combinar con miles de prendas. Y también aprovecho para comentar la composición del tejido. Excelente, chicas, 100% algodón. Para mí es algo súper importante. Ahí lo podéis ver, 100% algodón. No me lo puedo creer, por fin encontré este modelo de pantalón y me queda bien en la cintura y también me queda bien de largo. Es algo complicado encontrar un modelo como este que me quede bien tanto en la cintura como de largo y muy bonito, ¿eh? Chicas, me gusta mucho. Y además, no sé, lo veo así como un estilo casual, ideal para todos los días. Se puede combinar con diferente tipo de calzado, con diferentes prendas en la parte de arriba. Me encanta, muy suave, agradable al tacto, precioso, me gusta muchísimo. Y también se puede completar con un cinturón. Muy bonito el pantalón, me gusta mucho, mucho. A lo mejor me tenía que haber pedido en otro color también para tener dos, el mismo modelo, quiero decir, en diferentes colores. Lo veo muy básico. Vamos, estoy segura que este modelo no me lo voy a quitar durante todo el verano. Porque es que cuando encuentras una prenda que te gusta como te queda y la puedes combinar con muchísimas cosas y además es una prenda, un modelo actual, no tienes ganas de quitártela. Cada mañana la mano va a por esa prenda. A mí me suele pasar. Bueno, vamos a continuar con la siguiente prenda. Y ya sabéis, las bolsitas estas con el cierre sí, yo no las tiro. Yo las guardo y luego las utilizo para otras cosas. Y bueno, otro pantalón también en verde claro, precioso el color y el modelo del pantalón. Fijaros cómo es ahí. También se puede completar con un cinturón, el botón es metálico y luego cuenta con una cremallera metálica en dorado mate. Nada, dos bolsillos chiquititos en la parte delantera y luego en la parte de atrás es así, lo estáis viendo. Queda súper ajustadito en la zona de la cintura y además es de tiro alto, muy importante. Luego el modelo del pantalón, súper ancho. Ahí también lo podéis ver. Creo que sí, de todas formas ahora me lo voy a probar. Y bueno, ya que estamos, vamos a ver la composición del tejido. La talla XS, también lo pone ahí, la talla XS y la composición 25,3% poliéster, 4,6% elastano y 70,1% algodón. Muy buena composición de tejido, 70% de algodón, a mí me gusta mucho. Y además contiene un poquito de elastano, por lo tanto es muy cómodo a la hora de sentarte. Yo creo que este modelo de pantalón es uno de los más cómodos que tengo y además muy suave y agradable al tacto, me gusta mucho. Me queda bien en la cintura y lo más importante, me queda bien de largo, chicas, fijaros. Ni muy largo, ni corto, ni nada. Se puede combinar con diferente tipo de calzado. He optado por esta opción, creo que no queda nada mal. Y me gusta mucho, si le quiero aportar un toque de elegancia, simplemente completo con un cinturón y ya está. Y si no, tal cual. Últimamente como que no estoy utilizando mucho los cinturones. Y me gusta, en la parte de atrás también se queda así como muy ajustadito. Y nada, quiero decir ajustadito en la zona de la cintura, ¿no? Me encanta. Sinceramente es un pantalón básico para los días de verano, otoño, primavera y muy fresquito, ¿eh? No vas a pasar calor aunque hagan 40 grados, estoy segura. Creo que no he comentado, este pantalón, el primero, está disponible en varios colores, pero en muchos colores. Y este ahora mismo no estoy segura, creo que sí, pero no estoy segura. Vamos con otra bolsita, también una prenda muy interesante. Todavía no he probado ninguna, así que las voy a ir probando y lo vamos viendo juntas. Así que vamos a ver. Es un mono en color negro de tirantes, a ver cómo lo puedo enseñar para que se vea todo bien. Y pues así, yo creo que sí se ve bien, ¿no? De tirantes, no son ajustables, hay que tener en cuenta. El mono cuenta con una cremallera en uno de los laterales, súper finita, invisible. Y la parte de arriba es así como muy elástica, ¿no? Y además viene doble capa aquí de tejido, ¿veis? Más que nada pues eso, para que no se marque ni nada. Quiero decir, con unos tapapesones es suficiente. Vamos, no hace falta un sujetador de estos así adhesivos ni nada, creo yo, ¿eh? Pero de todas formas cada una, ya sabéis. Luego, como podéis ver, se queda así muy ajustadito en la zona de la cintura. Y nada, cuenta con dos bolsillos. La parte de abajo, lo que es la pierna, es otro tejido. Tiene mucha caída, así tipo seda. Y muy ancho, ¿eh? Lo estáis viendo, es bastante ancho. Yo me pedí la talla XS Petite, ahí lo podéis ver. Este modelo de mono está disponible en... Puedes pedir XS Petite, XS Normal o XS Grande o algo así, ¿no? Y cada talla está disponible, digamos, en tres opciones, creo yo. De todas formas, podéis echar un vistazo y vais a salir de dudas. Ya que lo de las tallas está muy bien explicado. Y la composición del tejido, la parte de arriba, lo que es así como muy elástico, 85% poliéster, 15% elastano. Y la parte de abajo de la pierna, 77% nylon y 23% elastano. Así que, muy bonito. Otra prenda preciosa, elegante, básica. Y yo creo que, como es así en color negro, también lo puedo utilizar para alguna ocasión especial, para algún evento. Y simplemente completando con algunos accesorios en dorado, un pintalabios rojo y ya está. Y otro peinado, claro está, no así, ¿no? Y nada, tengo el pelo así porque me lo lavé anoche y sin secar ni nada. Y bueno, me gusta mucho. Y lo más importante, la talla me queda muy bien. También está disponible en otros colores y el detalle ese de que la talla apetite, regular y todo eso, ya sabéis. Y bueno, me encanta, ¿eh? El tejido muy suave, agradable al tacto. En la parte de arriba se queda muy ajustadito. Con los movimientos rápidos la cámara se desenfoca. Pero bueno, como podéis ver, aquí en la parte de arriba queda muy ajustadito. Y nada, y luego en la parte de abajo, ancho. Y de largo, como podéis ver, necesito un poquito de tacón. No un tacón demasiado alto, pero sí que necesito un poquito de tacón. Y vamos, unas sandalias con un poquito de tacón. Tengo unas en color negro muy básicas, así un tacón cuadrado, estable, muy importante. Unos 4 centímetros o algo así, creo que quedará genial. Y bueno, me gusta mucho, ¿eh? También está disponible en muchos colores. Creo que acabo de ver pasar una mosca, si no me equivoco. Me encanta, ¿eh? Lo veo ideal, pues eso, para alguna ocasión especial, algún evento. Y ya lo estoy visualizando con un pintalabios rojo, con unos accesorios en dorado. Y bueno, es simplemente dejar volar la imaginación y ya está. Me acabo de acordar, aparte de las promociones, las que ya he comentado, 3x1, 2x1 y todo eso, también hay otra promoción de 4x1. O te llevas 4 y pagas 2, o te llevas 4 y pagas solamente una prenda. Así que están muy bien de precio, porque a lo mejor ves que una prenda está a 40 euros, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta, en las promociones te puedes llevar 4 prendas por 40 euros y ya está. Y el servicio de transporte gratuito. Y luego también estáis viendo en la pantalla el código de descuento. Y así podéis obtener un 8% de descuento adicional. Vamos, que las prendas os quedarán muy, pero que muy bien de precio. Bueno, voy a continuar con otra bolsita. Vamos a ver, aquí tenemos algo en color blanco. Creo que es un pantalón, efectivamente. Pantalón muy bonito, en color blanco, un modelo ancho. Ahí, bueno, me acerco al igual que con las otras prendas. Y fijaros cómo es. La cintura elástica, de todas formas, si quieres ir un poquito más elegante, se completa con un cinturón, siempre lo comento. Nada, dos bolsillos y luego aquí no tiene ni cremallera ni nada. Es así simplemente. Y luego en la parte de atrás, así como que dos bolsillos decorativos, ya que realmente no los hay. Fijaros por dentro, ahí lo veis. No hay bolsillos realmente. Simplemente son decorativos y ya está. A ver, que estoy meneando el pantalón y a lo mejor no lo estáis viendo. Y nada, lo que es la parte de la pierna, también súper ancha. Ahí, ahora lo vais a ver puesto. Y vamos a ver la talla. La talla XS regular, 79% poliéster, 21% elastano. Como ya lo he comentado al principio del vídeo, soy muy básica, tanto en los colores como en las prendas. Así que como podéis ver, este pantalón es otro básico para mi armario. Y también me gusta cómo me queda, tanto en la cintura como de largo. Y absolutamente todo. El tejido también muy suave y agradable al tacto. Me encanta. Tiene dos bolsillos y como podéis ver, es bastante ancho. Y yo creo que lo puedo combinar con diferente tipo de calzado. Quiero decir, tanto con deportivas como con unas sandalias bajas. No sé, según el día. Así que me gustan mucho. Tienen así, el tejido tiene mucha caída. Muy bonito, me gusta. Y además, lo más importante, no se transparenta demasiado. Normalmente este tipo de prendas que son así en color blanco, como que se transparentan mucho. Y en este caso no, no se transparenta demasiado. Y además queda bien con este top, ¿no? Que no tengo pensado llevarlo así, pero no queda nada mal con un top en color blanco. Creo que ya lo he comentado al principio del vídeo. En la página web Alara hay muchas promociones de 3x2, 2x1 y cositas así, ¿no? Pagas una prenda y te llevas 3. O pagas una prenda y te llevas 2. O la segunda unidad de 50-70%. Entonces, este modelo de pantalón está en la promoción de 2x1. Pagas uno y te llevas 2. Y yo me pedí primero este y luego me di cuenta de la promoción. Entonces digo, nada, me cojo otro básico. Ya sabéis, yo soy muy básica de los colores, de los modelos y cositas así. Y me pedí uno igual simplemente en color negro. Y este tengo pensado, bueno, durante el verano también, pero la verdad es que a mí durante el verano el color negro como que no me gusta mucho. Así que según qué prenda y según qué ocasión y todo eso, quedan muy bien cositas en color negro. Lo que es la ropa en color negro queda muy bien con los accesorios. En dorado me gusta. Y si tienes la piel bronceada, mejor aún. Pero bueno, vamos a lo que es el pantalón. Es el mismo modelo, simplemente en color negro. Y la misma talla y todo, lo voy a comprobar por si acaso. XS Petit, 79% poliéster, 21% elastano. Entonces el que es en color blanco, XS regular. Y este en color negro, XS Petit. Y ahora vamos a ver la diferencia, ¿eh? No me di cuenta de eso. Yo creo que los dos quería Petit, pero bueno, no pasa nada. El que es en color blanco es la talla XS regular. Y este en color negro es la talla XS Petit. Y como podéis ver, me queda mucho mejor la talla XS Petit. Se ve perfectamente. Me queda más ajustadito en la zona de la cintura. Y puedo meter la mano así perfectamente. No me aprieta ni nada. Y también me queda mejor de largo ahí. Yo creo que probar es mucho mejor así sin calzado. Se ve perfectamente como me queda de largo y todo. Y nada, que me gusta mucho. Yo pensé que me va a gustar más en color blanco. Y sinceramente me gusta más este en color negro. Lo veo como, no sé, o será por la talla. No sé, el otro me gusta, pero este me gusta más en color negro. Lo veo como más básico. Me encanta, sinceramente, chicas. Lo veo tan básico. Y me gusta que me queda bien en la cintura y todo. Me encanta este pantalón. Bueno, vosotras ahora mismo estáis viendo cómo me quedan las prendas. Yo todavía no lo sé. Me las voy a probar ahora y luego ya edito el vídeo. Y bueno, voy con esta otra bolsita. Vamos a ver qué es lo que tengo por aquí. Ah, sí, ya lo sé. Es un... Ponía ahí la página web. Yo creo que ponía pantalón de oficina o algo así, ¿no? Y bueno, yo no lo veo como un pantalón de oficina. Yo lo veo más bien como unos leggings. Pero bueno, vosotras mismas lo vais a ver y me dejáis en los comentarios cómo lo veis vosotras. Bueno, yo creo que sí, en la pantalla se aprecia. Es así como, bueno, pantalón de oficina. Yo no lo veo, ¿eh? Y nada, luego en la parte de abajo, fijaros, tiene simplemente estos dos botones. Y la única diferencia de unos leggings a este pantalón es que en la parte de abajo no se queda muy ajustadito. Pero luego así, en la parte de atrás, todo, vamos, yo lo veo como unos leggings. Y luego, como podéis ver aquí, en la parte de arriba, en la zona de la cintura, lo que es la tripita y todo, el tejido es así un poquito como más fuerte, ¿no? Más apretadito. Y bueno, no sé. Lo que es la calidad me gusta, ¿eh? Tengo que reconocer, este modelo me ha sorprendido para bien. Y es de tiro alto, se queda aquí súper ajustadito en la zona de la cintura, algo muy importante. Y lo que pone en la página web, pantalón de oficina, realmente sí que lo puedes utilizar como un pantalón de oficina. Una vez que lo tienes puesto, no se ve, digamos, como leggings de hacer deporte, ¿no? Simplemente, con este top, claro, no es un pantalón de oficina. Si lo combinas con alguna blusa, alguna camisa y una blazer y unos zapatos más de oficina, sí que se ve más elegante. Pero claro, con este top descalza, claro, parece que llevo leggings y ya está. Y me gusta el tacto, muy suave, agradable al tacto. No te corta lo que es la digestión. Hay algunos modelos de, vamos, que aquí en la cintura te cortan la digestión. He comprado muchas veces algunos leggings o pantalón de este tipo y he tenido que devolver simplemente por ese motivo porque me cortaban la digestión y no nada más probármelo ya me sentí agobiada. En este caso no, queda ajustadito, pero claro, tampoco sin agobiarte. Estoy intentando explicar, se queda ajustadito y fijaros, meto así el dedo sin ningún problema, ni me agobia ni nada este modelo. Y bueno, yo soy muy exigente con algunas prendas, sobre todo en la zona de la cintura, no suelo tener el mismo problema de siempre, las prendas no me quedan ajustaditas y tengo poca cintura y eso es lo que pasa. Así que nada, con este pantalón también estoy muy contenta, me gusta y lo dicho, lo puedo utilizar de diferentes formas para ir un poquito más arreglada o si no, pues eso, como leggings y ya está, con este top y unas zapatillas deportivas y listo. No sé, dejadme en los comentarios cuál de todas prendas os ha gustado más y cuál de todas prendas como que no os llama mucho, ¿no? A mí personalmente me gustan todas. Y nada, eso es todo lo que me ha llegado en esta ocasión. A mí personalmente la calidad, los acabados y los detalles de las prendas sí que me gustan. Y también me gusta el detalle de que muchas de las prendas están disponibles en, por ejemplo, la talla S petite, la talla S regular, la talla S grande. No todas somos de la misma altura y es algo muy importante, ¿no? Y no es nada fácil encontrar esas opciones. Y luego también los precios no están nada mal. De todas formas también podéis aprovechar mi código de descuento. Debajo del vídeo dejaré toda la información, los enlaces directos de cada prenda y también mi código de descuento. Y también acordaros, tenéis las promociones de 3x2, 2x1 o la segunda unidad a 70% de descuento o 50, en fin. Hay muchas cosas que merecen la pena, podéis echar un vistazo. Si te hace falta algo, bien y si no, pues nada. Por echar un vistazo no pasa nada a nadie. Así que a mí me gustan las prendas y tengo pensado combinar con todo lo que he ido comprando en las últimas semanas y lo que ya tengo en el armario. Tengo mucha ropa, eso es verdad. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final, por ver todos mis vídeos, por vuestro tiempo y por los comentarios y por todo en general. Muchas gracias chicas. Y también si te apetece me puedes seguir en mi Instagram, debajo del vídeo dejo el enlace. Al igual que también tenéis toda la información de las prendas de la marca Alara, son de muy buena calidad. También aprovechad chicas mi código de descuento y nada. Que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, muy interesante. Como siempre, os espero a todos. Gracias, cuidaros mucho y disfrutad del verano. Os quiero. Chao.